Bueno pues que onda amigos de Porterología, bueno primero que nada bienvenidos a otro nuevo video y si eres nuevo nosotros realmente lo que hacemos es contenido para porteros en general para no hacerte el cuento más largo, entonces bueno si eres nuevo considera suscribirte Ahora, esta es una nueva sección del canal a la que llamaremos recopilación de entrenamientos en la que bueno básicamente lo que haré será juntar clips de mis entrenamientos y así subirlos para que ustedes se puedan dar una idea y así los puedan practicar ustedes realmente el chiste es ayudarlos y tratar de bueno compartirles lo que yo hago para mejorar cada día como portero Bueno, cabe destacar que pues a fin de cuentas ninguno de estos clips ha sido pues entrenado para ser grabado es decir, yo nada más iba a entrenar y ponía la cámara, es decir grababa para tener este tipo de clips Entonces, pues bueno, si te gustan este tipo de videos, pues como te dije antes suscríbete déjanos un like o un dislike si no te gustó y coméntame si te gustó y si te gustaría que siguiera subiendo este tipo de videos y bueno pues ahora sí sin nada más, espero que les guste y les funcione y pues vamos a empezar y ahora, bueno en este video pues habrá realmente de todo tipo de entrenamientos no habrá algo específico como podría ser técnica, reacción o coordinación realmente va a ser de todo porque es de varias semanas ya en próximos videos habrá de ciertamente algún tema en específico pero no será en el primer video, que este será realmente, yo les saldrá en pantalla de lo que se trata y los aspectos a los que se está trabajando pero no será solo uno, sino serán muchos y los aspectos a los que se trata 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 y los aspectos a los aspectos a los que se trata y los aspectos a los que se trata